¡Vídeo! 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 500 mil pesos a nueve ganadores y habrá un ganador esta tarde, el licenciado José Santiago Reynoso Lora, que es el presidente de la Junta. Reciban la más cordial bienvenida de todos los representantes de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos a este acto de cierre de nuestra tradicional promoción, la Casa del Ahorro 2016-2017, que desde hace dos décadas realizamos anualmente. De inicio, felicitamos calurosamente a todos los ganadores quienes poseen los distintos productos de ahorros de nuestra institución, elegidos para participar en esta promoción según las bases que fueron publicadas. Extendemos también nuestras sinceras felicitaciones a los demás asociados, que de forma entusiasta participaron, pero que en el primer sorteo no resultaron ganadores. ...que asignará un boleto electrónico de participación por cada 500 pesos de incremento en el balance de sus cuentas, libretas de ahorro, tarjeta de débito vice-electro, tarjeta... ...aparece el ganador y pertenece al Dorado aquí en Santiago. ...música maravillosa, música de primera. El boleto ya está ahí, Bellavista Mall, Santo Domingo. Bellavista Mall, San Cuenta Mil. En la restauración, Pilar, caramba, siempre está dando ahí Pilar. En Los Prados, medio millón de pesos. Ahí está, un millón, Los Prados otra vez. Los Prados están pegados. Un millón.